Buenas tardes, mi nombre es Marcela Jiménez Bernabé, la nena. Soy de un canal de YouTube, nos unimos, Cocinando y Recordando con Francis, a un proyecto que se llama Por Amor al Prójimo, Por Amor a mi Pueblo. Pues miren, esta calle apenas la arreglaron, estaba muy fea. De aquí llevamos la despensa para la señora Adela Silva, que vive aquí en la entrada de Iscamilpa. Y vamos a dejar esta pequeña despensa a su domicilio. Esta es la nueva, es la calle demolida Doña Aleja, donde estaba muy fea. Pues ahí vamos, esa es su vida. Y pues aquí vamos en camino a entregar la despensa a la señora Adela Silva. Ya le mandé el recado con su hijo, esperemos que la encontremos para entregarle la despensa. Ya le mandé el recado. . ¡Gracias! 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 ¿No sabes si este señor arregla las llantas de bicicleta? ¡No! Es que mi bicicleta se debajo del aire. Pues por acá es la entrada de Iscamilpa. Y ahorita vamos a entregar otra despensa. Es organali, ¿no? Sí, organali. Una pequeña despensa. Otra señora también que se llama Adela. ¡Moyao! ¡Gracias! 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 Sí, verdad, sí está. Se ve abierta su ventanita. ¡Ay! Ya voy a tocar el juego. ¡Ay! Doña Adela. ¡Doña Adela! ¡Doña Adela! ¡Doña Adela! ¡Gracias! ¡Gracias!